...las miradas más profundas. No digas nada. El amor encuentra en las telenovelas la expresión más romántica de la televisión. Juro que no tengo dudas, ya no hay nada que esperar. Cautívate con las historias y los rostros más hermosos. Telenovelas, emociones a lo grande. De la productora Lucy Orozco, llega una historia original de Caridad Bravo Adams. Te juntas con amigos que no pertenecen a tu misma clase social. Me encanta la plebe. Una de las telenovelas más vanguardistas de los 90. Y ahora para ti, con una calidad nunca vista. ¿Crees que Arturo no te quiere? Arturo no quiere a nadie, Malén. Remasterizada y en alta definición. Yo no creo en los hombres. Inicia el 7 de diciembre a la medianoche. Solo por telenovelas. Iván luchará por lo que quiere. Solo soy un hombre que está dispuesto a luchar por lo que es suyo. Pero Camilo no está dispuesto a ceder. ¿Pero tú quieres quitarme la que no? ¿Podrá triunfar el amor a pesar de los obstáculos que parecen no tener fin? Nuestro destino es estar juntos. La fuerza del destino. Últimas semanas. Lunes a viernes, 5 de la mañana, 2.30 de la tarde y 10.25 de la noche. Solo por telenovelas. La unión familiar se quiebra. Y si no están juntos es por tu culpa. Tú ya no quieres a mi parte. Cuando desaparece la confianza. No vas a negar que estás casada y que tienes una hija. Quiero amarte, sábado y domingo, 5.45 de la mañana, en los fines de semana de maratones de Telenovelas. Hola, soy su amiga Rocío Campo. Muchas felicidades al canal Telenovelas por sus 30 años. TELENOVELAS EMOCIONES A LO GRANDE El camino de gaviota está plagado de obstáculos. ¿Qué deje el corporativo mientras la gaviota está en el CRT? ¿Cuánto tiempo resistirá? Destilando amor, revive todos los capítulos de la semana. Sábado, 9.45 de la mañana, en los fines de semana de maratones de Telenovelas. TELENOVELAS Hola, mamá. Oye, qué guapa. ¿De dónde vienes? Ese color se te ve muy...